Muy buenas tardes amigos, estamos muy contentos en Tijuana Zonkis por tener a una de las principales estrellas a lo largo de estos años que hemos tenido, que se encuentra con nosotros Luis Chupa Ramírez. Luis, pues primero preguntarte cómo te encuentras en esta nueva normalidad. Hola, hola, Cristian y pues a todos Zonkis, bien, 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 gracias por la invitación, por estar aquí platicando de muchas anécdotas padres que vamos a hablar ahorita y pues bien, 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 con salud al 100%, mi esposa, mis hijos y pues nada, pues esperando a que se reactive todo para poder empezar otra vez. Oye, fíjate que en este tiempo, en este mes, pues son los títulos de Zonkis que han ganado a lo largo de su historia, ya se ha promovido mucho en redes sociales. Preguntarte, tú has estado en los tres títulos, eres de los pocos jugadores y que eres de Tijuana, que has estado en los tres títulos. ¿Qué significa para ti o qué significó para ti el primer título? Ganarlo, ganarlo con tu ciudad, ganarlo con tu equipo profesional en Tijuana. Fíjate, Cristian, que hace, lo ganamos en el 2014. En el 2009 yo he sido campeón ya con Cananea Sonora. Sí, 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 sentí padre porque fue mi primer campeonato en todo el profesional, ¿no? Y cuando regreso a Tijuana con un equipo fuerte, con un equipo que es de mi ciudad y es un hombre, pues fue lo, es más, creo que ese día estaba llorando al final ahí con las cámaras y que yo y que esto. Es algo que no se puede describir porque sientes tan bonito que toda la gente está ahí, tu familia, tus hermanos, o sea, toda la familia, que es algo muy especial para mí. Oye, ahora recordemos un poco el segundo título. En esas circunstancias, pues el equipo calificó en sexto lugar, le tocó muy diferente al primer título, jugar partidos de visitante, iniciar jugando de visitante. ¿Qué canto implicado fue jugar o quedar campeón espalda con espalda ese bicampeonato? Fíjate que ese, creo que la primera ronda quedamos en primer lugar y la segunda ronda le bajamos y al último quedamos creo que en sexto, creo, quinto o sexto, ¿no? Sexto, sexto lugar. Ajá. Y este, fuimos avanzando poco a poco y pues al final de cuentas, este, se fue el primer lugar, se fue el segundo lugar, se fue el tercero, se fue el cuarto y en el último quedamos el quinto y el sexto. O sea, pues fuéramos por ciento de la torre, ¿no? Este, Noval, este, traía muy buen equipo. Este, fíjate que habían tres americanos buenísimos que yo la verdad, uno creo que se apellidaba Green, otro que era muy fuerte abajo y este, fue muy difícil, este, porque empezamos en casa de ellos y luego regresamos acá a Tijuana y nos ganaron un juego acá y pues andábamos temblando, nada, andábamos temblando, pero allá creo que que se nos dio algo que fue muy chusco, ¿no? Ellos pusieron como creo que más de mil gentes, o sea, de más. Sí. O sea, y este empezó a gotear este sudor, este todo y nos estábamos resbale y resbale, resbale, pero creo que a nosotros nos convino más y aprovechamos eso y este ganamos allá. O sea, creo que por, por treinta puntos. Sí, fue, este, si no recuerdo. O sea, ochenta y tanto. Algo así y este, estaban todos así, pues enojados, este, pues el equipo de Nogales porque querían que al siguiente día jugáramos bien, bien, que sin tanta gente, o sea, pues fue bronca de ellos, ¿no? Este, este creo que, que fue una final muy, muy así pareja, pero al final de cuentas, este, estuvimos a manejarlo. Oye, ahora recordar lo que fue el tercer título, que en el tercer título, en el séptimo, en el sexto juego, tú tuviste un partidazo, este, me acuerdo que iba muy parejo y empezaste con los triples, terminaste metiendo dieciséis puntos esa vez, este, y fuiste, pues el máximo notador de ese juego, un juego, pues el juego para coronarse. ¿Cómo viste ese partido? Este, este, fíjate, pues otra vez, ¿no? Este, creo que nos fuimos de aquí, nos fuimos uno-uno, este, fuimos a jugar allá, iba dos-uno, nos ganaron dos seguidos, y el, y el quinto juego, este, el, no, no, perdón, aquí ganamos los dos, allá perdimos dos, y el, y el quinto juego, el que jugó bien bien fue Karim Rodríguez, este, metió como treinta y tantos puntos, o sea, fue, este, estuvo imparable el canijo este, y, este, vinimos aquí, ya, hubieron peleas, hubieron que los que nos agarramos del chongo allá con dos o tres jugadores que, pues que se la pasan haciendo eso, ¿no? Ajá. Y, este, aquí, en el sexto juego, entro en el segundo cuarto, este, no, este, siempre entraba en el primer cuarto, esta vez esta, entré en el segundo cuarto, he hecho tres triples seguidos, me sientan, entro en el tercer cuarto cuarto, 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 y he hecho otros dos, tres triples seguidos, este, que, que al final de cuentas, eché como 16 puntos, como cinco rebotillos, así, y, y, este, jugué como 20 minutos nada más, y, este, digo yo, ah, carijo, este, fui el que más eché, y en 20 minutos, y en una final, o sea, fue, fue algo, pues, que me gustó mucho, este, que lo sigo disfrutando hasta la fecha, y que lo sigo compartiendo, pues, pues, con muchísima gente, ¿no? Y, este, fue, pues, el cuarto campeonato que, que, que me supo a gloria, ¿no? Que mencionar a la gente, los triples que metió Chupa fueron claves, o sea, no fue un triple cuando el partido estaba. Exacto. 20, 30, fueron triples que le dieron ventaja a Zonkis en ese momento. Exactamente. Fíjate que tuvimos una dinámica en nuestras redes sociales, en Instagram, hay para que nos sigan, y te mandaron varias preguntas. A ver, ya. Y vamos a vender los nombres. ¿Por qué no se chupa? A ver, seguro. Una de esas, pero bueno, bueno. Gracias. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es tu equipo favorito en la NBA? NBA, de, de todos los tiempos, pues, los Bulls de los noventas. Los Bulls de los noventas. Exactamente. Que esa, para hay que mencionar, se llama Florecita Roquera, fue el que la que mandó ese. Florecita Roquera. Y también se llama Padirox, es el que, es el que pregunta, ¿por qué te dicen Chupa? Y cuéntales. Sale, vale, ahí va. Todo el mundo piensa que me la pasa tomando y que cerveza, pero no, señores. Este, me hice Chupa porque me la pasa hablando del Chupacabras cuando tenía 14 años. Este, estaba de moda el metodo Chupacabras que andaban allá y yo iba a ir a jugar a un nacional con la selección de Baja California. Este, de hecho, pues, le mando saludos a todos mis camaradas de la selección de Baja. Y este, y no, pues, que el Chupacabras anda en Puebla y que en Puebla y todos, ah, el Chupa, ¿quién? El Chupa, el Chupa, y se quedó el Chupa, pero todos piensan que es por esto. Y no es cierto, señores, es por Chupacabras. Oye, y otra pregunta, de Paul Martínez, ¿cuál es tu mayor, tu mayor inspiración? Oh, my God. Bueno, desde chiquito, bueno, pues han sido varios, ¿no? Este, desde chiquito fue Jordan, ¿no? A mí, este, este, mi familia siempre ha sido, este, pieza fundamental porque siempre han estado ya apoyándome, ¿no? Este, mis, este, mis hermanas, este, mi papá, quien pueda descanse. Y, pues, al final de cuentas, pues, hago todo por ya, por mis hijos, por, 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 por mi esposa, por, por mi gente, ¿no? Este, eso es mi, mi, mi inspiración ahorita. Ok. Otra pregunta, Aguaje Gilis, es el nombre. Aguaje. ¿Cuál fue el campeonato que más, que más satisfacción te trajo? El campeonato. Pues el primero, compa. El primero. En el 2014 porque, porque fue, este, pues el, pues el primero aquí en Tijuana, ¿no? Y estaba repleto, estaba perroncísimo todo y mal siente. Por favor. Otra pregunta, eh, de Cintia, 8450. A ver, Cintia. Ajá, es la, así es el, el usuario. Ajá. Eh, ¿qué es lo más difícil para llegar a ser jugador profesional? Oh, my God. Creo yo que es la disciplina. Este, este, muchas personas, este, pueden tener, o muchos niños pueden tener muchísimo talento, pero si no, si no, este, disciplinado, este, si no va por el buen camino, este, la línea es muy delgadita. Te vas para acá, para acá, para acá, para acá. Tienes que irte siempre por la misma línea. O sea, no, no desviate ni lo más poquito. Este, obvio, hay, hay muchas edades, ¿no? Este, la secundaria empezamos a experimentar más. Ahí, ahí te vas haciendo un poquito. En la, en la prepa un poquito más y en la, y en la universidad más. Pero, si los niños o las personas adultas, este, este, tienen esa disciplina de saber qué es lo que quieren para, para, para ellos, de, de formar algún deporte, para terminar su escuela, una beca o algo, eso es lo, lo más difícil, la disciplina. Ok, pues, muchas gracias. Estas son las preguntas que mandaron, pues, los que nos siguen en redes sociales. Recordar que síganos en Instagram, ahí vamos a tener varias dinámicas para, eh, manden preguntas, eh, compartan para que más gente se entere sobre las dinámicas que tenemos. Preguntarte, tú eres uno de los jugadores principales de Tijuana que más éxitos ha tenido a nivel profesional, eh, con títulos. ¿Qué representa para ti tu familia? Ah, ah, bueno. Mi, este, mi familia ha sido fundamental desde el principio. Este, mi sermón, mis hermanas siempre fueron apoyo para mí, bueno, aparte de mi papá y, 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 y mi mamá, ¿no? Este, pero mis hermanas, este, mis hermanos fueron parte fundamental de que yo siempre, este, este, llegaba, chiquito, eh, ¿me das dinero para ir para acá, para unos tenis? Y, no, 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 bueno, pues, téme, ándale. Este, creo que ellos fueron la parte fundamental en, en todo el proceso hasta los 18 años y ya después de ahí, este, me, este, me fui formando yo solo, ¿no? Este, hay muchas veces que, que el talento por algún deporte te va abriendo puertas, ¿no? Este, ¿sabes qué? Pues, 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 pues vente a jugar conmigo, este, te ayudo con unos tenis, vente a jugar conmigo, y, 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 pues, pues así me fui, ¿no? Este, hecho, la maestría, este, que, que me fui a estudiar a Puebla fue a algo parecido. Este, me vieron jugar con, este, cuando me fui a jugar profesional en, 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 en el 2004 con Lobos o a Puebla, y, este, y, 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 pues, me fueron llegando todo eso. Y, y, y mi familia ahí ya no se hizo cargo. Ya, ya después de eso, o sea, fue, fueron por mis méritos propios y, este, aparte, pues, al final, pues, mis hijos, ¿no? Este, mis hijos, este, mi esposa, todo este, todos mis amigos que, que me rodean, que, que me están apoyando, es, es parte fundamental de, 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 pues, de todos los logros, ¿no? Este, sin ellos, este, yo recuerdo que, que en el 2012, este, este, tuve un problema en, en Liga Nacional con un entrenador ahí, este, que no, que no coincidíamos bien, bien. Este, 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 y yo dije yo, ya, lleno a jugar básquet. Nunca, nunca dije yo, este, este, regresé con, con la cabeza en otro mundo de, 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 de que me quería poner a trabajar, que no quería saber nada del, 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 del balacesto profesional. Y, y mi familia y, este, amigos míos, no, no, Juan hijo, estás bien joven. Dice, síguele, síguele. Este, este, Marcorello Verdejo, que, 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 que ha, que, que ha sido parte fundamental en, desde, desde que él me agarró, me dijo, ¿sabes qué, chupa? Tú tienes talento, ven hijo, ven, ven, te juro acá. Y me, me, y me fue llegando, hasta la fecha me sigue, este, motivando. Acabo de practicar con él hace como, como dos días. Ey, este, este, ¿cómo te sientes? Este, ¿cómo va? Este, ¿qué sientes? O sea, este, siguele echando más ganas, este, más, este, más fuerte, échale. O sea, ese tipo de detalles son los que yo, yo admiro de, de mi familia, de mis amigos. Y, este, pues, al final de cuentas, pues, pues, es lo más importante, ¿no? Oye, una parte también importante de tu juego, pues, son los tiros de tres puntos. Es algo para lo que te conocen, eh, que llamas mucho la atención. ¿Cuál es la clave para tener ese tiro de tres puntos? No, esa no lo voy a decir, porque me lo van a copiar. No, nada, este, 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 solamente pulir, ¿no? Como decía, práctica, 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 práctica. Pero tienes que hacer ya tiros, no, no tiros estáticos. Tienes que hacer tiros de, 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 de situación de, 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 todas las cosas que llegues a hacer de los 12 hasta los 18, 20 años son, son de situación de juego. No, no voy a poder estirar así solo. Si llevas una disciplina y si te preparas cada vez más fuerte y más fuerte, creo que puedes lograr ese objetivo. Si yo quiero, este, serme colador, tengo que, que practicar mucho eso. Practicarlo, practicarlo y dependiendo, pues, de todas las, las, las variantes que, que me pueda dar el defensivo, ¿no? Y, este, creo que, que es más que nada disciplina y muchísima práctica. O sea, pues, aparte del, de, de las ganas que tengas de, este, de, de meterla, ¿no? O sea, porque puedes tirar y puedes tirar y tirar y fallar y fallar y fallar. O sea, debe haber uno, un objetivo. Es tirar para meter. No, no todo, no tirar por tirar. Que hay que decir, mencionar a la gente, Luis ha sido campeón con nosotros de tiros de tres en el juego de estrellas. No una vez, varias veces ha sido. Así que, pues, ha sido de los mejores tiradores de tres en la liga. Así es. Este, preguntarte, ¿en qué momento te diste cuenta que podías ser jugador profesional? Oh, my God. Fíjate que, que yo jugaba aquí en la universidad con el TBS Universidad, este, con mi profesor Barris, que en paz descanse, este, Barris Padilla. Y, este, pues, éramos los, los meros, meros, este, pues, de aquí, de, pues, de toda la región, pero no pasábamos de ahí. Este, después entra a la maestría, Marco Verdejo. Y, este, empezamos a jugar juntos. Y él era el, el, el caballo de ahí. Y, y, este, él llega, pues, el líder. ¿Sabes qué, chupa? Tú vas a jugar aquí. Este, déjame botar el balón a mí. Tú punta allá. Tú, pues, yo más voy a entrar y tú las vas a tirar todas mis. O sea, el, este, ve la mentalidad de un, de un, de un líder, ¿no? O sea, de él ser el líder, decir, ¿sabes qué? No. Si, si empiezan a llegar a mí dos o tres, tú vas a quedar solo. Y decía, órale. Y, así, este, me iba yo como con 50 puntos. Y Marco Verdejo terminaba con treinta y tantos puntos, pero él lideraba todo. Acá, tú, acá, tú, acá. Y, después de eso, este, cuando estaba a punto de irme a jugar a una maestría, hay un, hay un torneo, Christian, que es en Ruiz Nayarit, que se hacen todos los días diciembre. Este, y van puros profesionales. En el entonces aquel, este, estaba en su muera apogeo Enrique Zúñiga, Horacio Llamas, Víctor Mariscal, Víctor Ávila, que, pues, que, pues, que también fue de aquí de Zonquis. El Diablo Castellanos. Había un equipo, pero, súper perrón allá. Y siempre tocaba jugar Tijuana contra ellos. Y, este, y Marco Verdejo, si siempre había cuadro. Y me decía, ¿sabes qué, chupa? No. No, señor. Usted va a entrar, dice. Yo me voy a quedar atrás y tú vas a entrar, dice. Y yo, no, pero aguanta. Dije, no. Era mi primera experiencia profesional. Y, bueno, nada, pero profesional, pero era un pueblo, pero estaba jugando contra puro profesional, bien canijo. Este, entro y, gracias a Dios, se me dieron las cosas bien. Eché, al final, como 40 puntos. No me conocía a nadie. O sea, este, sabían por, por, por mi sobrenombre, el chupa, el chupa, el chupa. Pero, este, juego, este, metí como cuarenta y tantos puntos. Este, quedamos, al final de cuentas, quedamos como en tercer lugar. Y, este, pero me fue súper bien. Y, de ahí, dije yo, este, ¿sabes qué? Pues voy a trabajar para irme, pues a jugar pro. Y, Marco Verdejo fue, él, él se había ido a jugar a Lobo, a Lobo, a Puebla. Y me marca el canijo. Oye, tú, chupa, este, vente a jugar acá. Este, fíjate que me pidieron a otros dos, tres jugadores más. Y yo dije que, pues, pues que tú estabas ya listo. Y, y, y ese me fui a jugar allá como unos, un mes y medio, este, mientras este, este, empezaba el siguiente semestre, que era mi, mi último semestre aquí. Y ahí fue en, en donde me di cuenta con, con la oportunidad que me dio Marco Verdejo. Oye, preguntarte también, para la gente, para los niños, ¿qué mensaje le mandas a esas nuevas generaciones, este, que buscan, que practican básquetbol? Principalmente, pues estos momentos difíciles que no, pues no puedes salir a la cancha, este, no puedes, lo que todos los niños quieren jugar en equipo, sentir esas sensaciones. ¿Qué mensaje le mandas a todos esos niños? Que, que no se desesperen, que, que, que tengan paciencia, pues que tengan que ver las mejores opciones para ellos. Este, hay, hay muchos campos de trabajo ahorita, este, andan por, este, mucho online. Hay, hay, hay muchas escuelitas ahí. Pues, pues que tomen, pues alguna escuelita que, que, que sea lo mejor para ellos, para que puedan seguir haciendo ejercicio. Este, creo que también aquí Songis tiene una muy buena. Este, este, que, que sigan adelante, que, que cuando termine esto, que salgan y que, y que empiecen a jugar cualquier deporte, que, como lo, como lo había dicho, que sigan por el mismo camino. O sea, que si es, es por el deporte, si, si es por la música o, o así algo, que se vayan por, por ese mismo camino. Que no se desvíen, este, porque ahorita está bien canijo, ¿eh? Este, hay mucho, o, o te me llegas a ir por una tentación y ya valiste gorro. Este, le doy ese consejo que, que sean disciplinados con su vida, que sigan estudiando, que no le bajen nunca, este, que no se sientan, este, aguitados ahorita por, por, por la situación esta, que, que cuando pase esto, que salgan al 100% y que se echen al mundo encima. Que para la gente, recuérdales poquito, porque tú saliste de las canchas de básquetbol de Tijuana. Exacto. Que te ocupara el champañán, todos esos, todos los torneos, ¿no? Le puedes decir, le, le, recuérdales, más o menos. Yo, este, empecé cuando estaba chiquitito, unos 7, 8 años, este, de hecho jugué ahí en, en el mazalino champañán y, este, y yo, y pues yo salí de barrio también, pues como todos, la mayoría de, 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 de los jugadores profesionales, ¿no? Este, en, en cachitas de cemento, siempre anduve ahí enfrente ahí por las 510 en los electricistas. Y, este, si yo pude, todos, todos ustedes pueden. Este, esto solamente es dedicación, disciplina y quererlo. Este, si los llegan a querer, créanme que, que lo pueden hacer. Este, ese es, ese es el, la única ya. Ok. Fíjense, amigos, les tenemos una sorpresa. Aquí Chupa nos va a ayudar. A ver. Le digo Chupa porque ya lo conozco desde años. A ver. Nos va a ayudar a hacer una firma en una playera. Oh, my God. Para poderla regalar en redes sociales. No, a ver, no, firma. Recuerden darle like en Facebook, Instagram, Twitter, que se va la firma y se va a empezar a mostrarla a la cámara para que. Ahí está firmada por el Chupa. De número 1, eh. Así es, así que tienen que entrar a la escuelita de Songis para que se la ganen. Ok. Ya lo escucharon. Ahí vamos a hacer a través de redes sociales. Denle, sigan ahí también en el canal de YouTube. I love this game. ¿Ya ves? Ya lo escucharon. Vamos a mostrarla. Ahí está. Para una foto que la tomen. Aquí. Aquí. Tú solo porque tú eres la estrella, yo no. Hay que tomar una fotito. Terminamos. Primero, pues, agradecerte mucho por tu tiempo, más en esto, en esta temporada. Eso, eso. Y, pues, te esperamos, ya sabes. Eres parte de la familia de Songis. Este, gracias. Y, por último, le mando un fuerte abrazo a todos y que paciencia, estén tranquilos en casa, tomen precauciones si llegan a salir, su cubrebocita, y, pues, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!